Hola chicos, hola chicas, hola amigos del mundo de YouTube Estas me ha hecho charrando vuestros Bienvenidos a un día más a un mundo de mis tres Explorar esta oscuridad En el anterior episodio tuvimos el arco espiritual Episódico De Manafi Y ahora he estado haciendo un par de misiones Y he subido tres rangos He subido a rango superior Para así poder tener más hueco en la En la En la Consigna Así que vamos a guardar estos objetos Es que el rango diamante no me lo cortaba O sea, eran demasiadas pocos huecos Creo que he subido como Ciento sesenta Doscientos cuarenta espacios más Una burrada, un montón Pero eso hemos pasado del rango diamante Al rango superior Creo que he habido dos más Dos rangos Entre uno y otro Pero bueno No, 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 no es esos días Porque que no me ha estado muy vacío No he visto ni a Ni a Ni a Chemeko Me pregunto que estará pasando ¿Eh? ¿Qué ocurre? Porque están todos reunidos No me lo puedo creer Increíble Uy, uy, uy Son la bomba Eh, podéis pedir Dos milatoras Por favor Oye, chato ¿Quiénes son estos Pokémon? ¿Cómo? Ya estás otra vez Metiendo la pata Te tienes el equipo Karima Son las ultrafamosas Vocadoras de tesoros Han alcanzado el rango experto Reservado solamente para equipos Con grandes méritos en su haber Creo que nosotros Eso es el siguiente rango Al que vamos a ir Rango experto Como expertos Que son Han descubierto infinidad de tesoros Y no solo eso Que va Fuertes, astutas, hermosas Su refinado estilo Las ha convertido en estrellas Son famosísimas La de medio Esa precisidad De largas orejas Es Lopuni Junto a ella Se encuentra el elegante Gardewar Es tan bella Creo que a Chato Le gusta Gardewar Eh, sí A lo mejor Y por último Medicham Se mueve como si estuviera Bailando permanentemente Irresistible Lo que me pregunto Es por qué Las bellezas del equipo Karima Habrán venido hasta aquí Hasta acá ¿Qué hay? Wigglytuff Cariño ¿Cuánto tiempo Sin verte en canto? Wigglytuff No has cambiado nada El gran bluff Impresionante ¿Ha pasado tanto tiempo Wigglytuff? Sí, tanto tiempo ¿Vosotras qué tal? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Cómo que tanto tiempo? Es que... Gran bluff ¿Ya conocía al equipo Karisma? Claro Wigglytuff Era todo un elemento En su época Sí, sí Cuéntanos ¿Cómo te va? Por aquel entonces Wigglytuff Era increíble Invencible Era genial Esto Gran bluff ¿Cómo es que conoces A las bellas integrantes Del equipo Karisma? Ya lo contaremos En un episodio extra Son amigos mías Viejas amigos Exacto Fuimos compañeras De Wigglytuff En una expedición ¿Qué? Gran bluff De expedición Con el equipo Karisma Es un episodio extra De Exploradores del Cielo Ya lo haré yo Más adelante Ahora los episodios especiales Al final De cuando termine Toda la serie de esta Y entonces me pondré Con los episodios especiales ¿Y qué os trae por aquí? No se te escapa una, eh Venimos por un asunto importante ¿Recuerdas que una vez En una expedición Hace mucho tiempo Encontramos una llave? No podemos averiguar Para qué servía Bueno Pues el caso es que Ahora ya sabemos Que podría abrir Hemos descubierto Un lugar llamado Cobargia Creemos que esa llave Podrá encajar En la cerradura De la entrada Se dice que en la cueva Hay un gran tesoro oculto ¿Un gran tesoro? ¿Tesoro? Wigglytuff Cielo Aquella llave que encontramos Ah, la conservas ¿Verdad? ¿Llave? ¿Qué clase de llave? No me acuerdo ¿Cómo? Nos costó mucho Conseguir esa llave No la habrás perdido Vaya Típico de Wigglytuff Parece que algunas cosas Nunca cambien ¿Lo ponéis a la hora del regalo? Sí, Gardouard Toma Wigglytuff Te mostré un regalo Tu favorito Una manzana perfecta Ya sabemos que Vaya Una manzana perfecta Es para mí Genial Gracias Bueno En cuanto a la llave Ah, no me acuerdo La llave Aquí ya con forma de uno a uno Voy a ver Me encanta como estaba la manzana Un botando sobre su cabeza Genial No me acuerdo de eso Eso es lo bueno De no jugar juegos Durante mucho tiempo Que hay cosas que no te acuerdes Es como Aquí tenéis Sí, Encanto Esa es la llave No se verá Por la entrada De la cuba regia Gracias Wigglytuff ¿Por qué no te vienes con nosotras? Sería como en los viejos tiempos Ah, caray Una manzana perfecta Gracias Adiós Vaya Más que me da nada Nos vamos, cariño Adiós, Wigglytuff Ah, ¿perdonado? Sí ¿Podremos ir con vosotras? Para esperar, claro Yo también quiero Y yo No me lo puedo ver, brother Joder, yo también quiero ver ¿Y tú, Jamie? ¿No tuvisteis para esa zona? Hombre No me ha dado una Pero perfecto Para respuesta Dejad que os acompañemos Por favor Déjadnos ir a explorar Con vosotras, Wanda ¡Venga! Todos al unísono ¿Sois encantadores? Por supuesto que sí Fantástico Gracias Muy bien, Encantos Nosotras nos adelantaremos Y abrimos la entrada Podéis acceder Después de nosotras La cueva se encuentra Al sureste Bye, bye Estupendo Ya al prepararse Habrá que más Echarse Enseguida Ya puede ser Al sureste del mundo Vamos a ser A otra puta punta Aquí todos están emocionados Porque no sé que van a venir Pero ya sabemos Quienes van a descubrir el secreto Nosotros Anda, mira El equipo Koshichi Vaya que eficia Tenía que haberles pedido Un autógrafo ¿Qué? El equipo Que tenéis basado aquí Ah, sabe que dice algo más Eh... Hmm... Vale Pues después de esto Lo de siempre El primer capítulo Suele ser historia Y ahora los siguientes capítulos Van a ser Eh... Explorar Así que vamos a prepararnos Y lo vamos a dejar Después de prepararnos Antes de partir Para la copa regia Nada más a preparar Ah, no Tienen un texto A mí no me impresiona tanto El equipo Carisma De verdad que no entiendo Por qué causa tanta expectación Porque es un equipo De solo días Y dos de ellas son Fate O sea... Dios ¿Qué es lo que tiene El equipo Carisma? Si me lo sabéis Decídmelo Vale Todo está en texto Vaya, de verdad El equipo Carisma No es mi cima ¿Qué estoy haciendo? Es momento de preocuparme Por la tienda Oh... Wow Mi hermano No pienso más Quien sale corriendo El equipo Carisma Es irritante Pero cuando llegue la ocasión Se ve yo Quien vaya primero A ver, Shatoo El equipo Carisma Son encantadoras Hombre Dos de ellas son de tipo psíquico No me parecería raro Que tú tuvieras un crash En al menos una de ellas ¿El equipo Carisma está aquí? ¿No? ¿Es decir? ¿El equipo Carisma? ¡Oh! ¡Cuao! 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 Creo que voy a leer todos los textos Y dejarlo por aquí Se me parte el arma de emoción Quiero verlas Daría lo que fuera Por poder ver al equipo Carisma ¿Os ofendería Que saliera volando a verlas? Aunque si lo hiciera Me remordería la conciencia La culpa Sería mi pena Y... Solo me queda Chansi ¿Es verdad que el equipo Carisma Está visitando el Pokecremio? ¿Sí? ¡Vaya! ¿Yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Pero la verdad El huevo Es un... Podría ser O sea, el cascarón Tal vez Si no No El huevo no es el... No hay que ser Bueno No es de acordar Y lo vamos a dejar Así que bueno chicos Nos vemos en el siguiente episodio En el que nos irmos a la Cueva Regia A explorar con el equipo Carisma Nosotros vamos a ir con nuestro cuarteto De siempre Hef desgarra a Jimmy Jimmy Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Hasta pronto